Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a tocar un tema que yo creo que es sumamente importante. Todavía nos falta bastante poderlo implementar, pero poco a poco conforme lo vayamos implementando vamos a lograr realmente los objetivos totales y ver todo lo que es el dolor total para poderlo manejar por completo en la unidad. Entonces vamos a ver sobre el familograma y cuidados paliativos oncológicos. Bueno, hoy día vamos a ver la introducción, el enfoque en el concepto de cuidados paliativos, cuál debe ser este enfoque, el método clínico centrado en la persona, quiénes son la familia en cuidados paliativos, la importancia de los cuidadores, la necesidad de los objetivos del cuidador, la definición de un familograma, cómo elaborar un familograma y la interpretación del familograma. Entonces, entre los objetivos está conocer la importancia de un enfoque integral en la atención de los pacientes que reciben cuidados paliativos oncológicos, recordar quiénes son y cómo se conforma la familia de un paciente que recibe cuidados paliativos oncológicos. Reconocer la importancia y necesidad de los cuidadores y aprender cómo se elabora un familograma. Entonces, lo primero que quisiera que todos pensemos es eso. ¿Cómo abordas de una manera integral a una persona que cae gravemente enferma, no tiene expectativa de curación y entra a la etapa final de su vida? Y ahora lo siguiente. ¿Cómo te gustaría a ti ser tratado en este momento? Entonces, creo que esto es lo principal que tenemos que pensar para realmente darnos cuenta qué cosa es importante. Es igual de importante un tratamiento oncológico como poder abordar a la persona en su totalidad. Entonces, cuando un miembro de una familia se enfrenta a una enfermedad terminal, la muerte inminente presenta una crisis y genera un desafío a toda la familia. Los miembros asumen roles de cuidador y lidian con crisis permanentes, constantes. Por ejemplo, el control de los síntomas. Segundo, las hospitalizaciones frecuentes. Todo eso hace que la familia, tanto como el paciente y la familia, se vea involucrada en cambios distintos, en sus roles, en sus dinámicas. Entonces, ¿qué enfoque damos nosotros en cuidados paliativos? La definición de cuidados paliativos no la voy a leer completa, pero vamos a ver, está bien claro el enfoque que nosotros damos y que deberíamos dar siempre. Es un enfoque de la atención centrada en la persona y su familia. Sabiendo esto, es que es importantísimo aprender a abordarla, aprender a estudiarla, para que podamos realmente lograr este enfoque. Uno de los métodos que utilizamos para poder ver esto es el método clínico centrado en la persona. Este es un método donde podemos ver al paciente, como normalmente lo vemos, como una enfermedad o pluripatológico. Podemos ver la dolencia, que es los sentimientos, las ideas, la función que tiene el paciente y las expectativas del paciente frente a la enfermedad que tiene. Vemos el significado de salud que tiene el paciente y es importantísimo poder ver para él o para ella qué cosa es salud. Entonces, y ahí integramos el conocimiento, pero este es un conocimiento más médico, más de problemas, más de una patología y además que puede ver un poco los sentimientos que tiene el paciente. Pero es muy importante para centrarlo como una persona real, es poder entender a esta persona como un todo, a una persona que tiene un contexto proximal, que es su familia y un contexto distal que es su comunidad, que es su trabajo, que es su familia, o sea, los primos, los tiros, toda la gente con la que he ido compartiendo experiencias a lo largo de su vida. Para que cuando logramos estas dos cosas y lo estudiamos realmente, elaboramos un proyecto en común y con eso intensificamos realmente una relación adecuada médico-paciente y familia. Pero ¿cómo vamos a lograr estudiar esta familia? Y eso es un poco el tema de la exposición, el familia oral. Entonces, primero, para hablar de esa familia oral tenemos que ver quién es la familia y cuáles son sus necesidades. La familia en cuidados paliativos siempre es definida por el paciente. Puede ser su familia nuclear, de origen, que el paciente te diga mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, pero también es la familia de elección. Esa es, o sea, al paciente hay que preguntarle a quién consideras tú tu familia, para realmente ver quién es su apoyo. Y podemos ver, además, quiénes son sus cuidadores. Debe ser vista como un sistema que tiene elementos. La familia no es a mí, está mi hermano, mi hermana, mi tío. No. Es un sistema donde cada uno de los miembros se relacionan entre ellos y están en constante cambio. Entonces, no solamente, por ejemplo, cambio de las cosas diarias que tienen que hacer. Nace el primer hijo, entonces todos se van adaptando, después el primer hijo va al nido, va al colegio, nace el segundo hijo, se vuelve para el primer hijo, se vuelve adolescente. Entonces, van cambiando de etapas. Y frente a esas etapas, además, se les agrega la enfermedad. Entonces, todo eso hace que el sistema esté en múltiples cambios. Como estas partes se relacionan, se comunican y se comportan, es crítico para la comprensión general de la familia en su conjunto. La moribundez y la muerte son eventos familiares que provocan crisis. Quiere decir una pérdida de la amnóstasis, una pérdida de todo esto diario. Bueno, mi mamá trabaja, mi papá trabaja, quien hace las cosas en la casa todos los días, quien recoge a los niños, quien va al supermercado a comprar. La enfermedad, y más aún, la muerte y la moribundez, hace que todos estos patrones cambien. Y eso es sumamente importante poderlo ver también cuando tenemos un paciente en color. No es lo mismo lo que el que enferme es el papá, el que es el sustento de la familia, el que trabaja. Muchas veces las mamás no trabajan. El que trabaja. A que sea de repente alguien que no generaba, no tenía un rol tan principal en la casa. Es distinto. Y hay que enfocarlo de una manera distinta. ¿Cuáles son las necesidades de esta familia? Las necesidades son muchas y estas en la mayoría de veces están insatisfechas. Por ejemplo, ellos son propensos a morbilidad física y psicológica. Tienen índices de depresión y ansiedad que pueden llegar hasta un 40%. Son responsables del control de los síntomas. Nosotros vamos y les enseñamos. Pero al final, quien está día a día con el paciente son ellos. Y quienes dan la pastilla o quienes colocan vida subcutánea en medicación, son ellos. Entonces, ellos están, tienen que aprender roles que nunca les enseñan. Sufren por someterse a aislamiento social. ¿Cuántos de ellos realmente dejan a sus amigos, dejan a los círculos en los que iban, por realmente ir y acompañar al familiar que está enfermo? Y son excluidos muchas veces de la información y la planificación de la atención. Y en consecuencia, se sienten poco preparados para esta función. Entonces, si no se piensa en las necesidades psicosociales del paciente y de su familia, si no tenemos en cuenta esto, y vemos a mí y a ese paciente con cáncer, que tiene la pérdida de hipertensión, diabetes, y si es un adulto mayor, pero no vemos todo esto, no vemos quién está atrás del cuidado. Entonces, va a ser muy difícil tratarlo. Si no lo detectamos, no lo vamos a poder tratar, para realmente dar un cuidado integral. Como creo que todos pensamos en la primera y segunda pregunta que hice, ¿cómo quieren ser ustedes abordados o alguien de sus familiares abordados al final de la vida? Las necesidades de la familia. Primero, permanecer con el enfermo. Luego, tenemos necesidad de poder expresar sus emociones y comunicarse bien. Redistribuir las funciones del enfermo para mantener el funcionamiento del hogar, como decía, realmente volver a llegar a un equilibrio. Aceptar los síntomas del paciente, su creciente debilidad y dependencia. Recibir ayuda para atender al enfermo. Tener seguridad de que va a morir confortablemente. Ayudar al enfermo a dejar las cosas en orden y a despedirse. Esto es una necesidad y tenemos que poderla abordar, conocer y ayudarles al que pueda. Los objetivos de un buen soporte familiar son la satisfacción, necesidades de información y mejorar la comunicación para facilitar la toma de decisiones. Enseñar para facilitar la participación en el cuidado. Darles el apoyo emocional, la comprensión, la simpatía y todo esto siendo empáticos. No es lo mismo simpatía que empatía. La empatía quiere decir lograr ponernos en el zapato del otro. Lograr pensar, no como que pobre, si está sufriendo, sino si me pasara a mí, eso es realmente ser empáticos. Si me pasara a mí, yo estar en ese zapato y lograr hacer mis funciones como profesional de la salud de esa manera. Reducir sus temores. Nuestro objetivo es ayudar a cuidarles de sí mismos y reconocer sus labores. Ayudarlos a que no se aíslen, ayudarlos a que no se depriman, a que no tengan ansiedad. Ayudarlos a que puedan manejar todo esto de una manera tratando de que no entren en ellos en una enfermedad. Porque al fin, al cabo, la ansiedad y la depresión es una enfermedad. Entonces, irán enfermar por él. Acompañarles en la agonía y en el duelo. Entonces, vamos, como les dije, método clínico centrado en la persona. Para poder abordar esto, vamos a ir con el familia. La definición es la representación gráfica del desarrollo de la familia a lo largo del tiempo. Es una herramienta capaz de incorporar categorías de información familiar al proceso de resolución de problemas. Entonces, vamos a ver que los datos que se recogen ahí son qué miembros son los de la familia, las relaciones biológicas y leales de la pareja, el subsistema fraternal, o sea, los subsistemas que se van moviendo dentro de una familia, cuál es el hogar que compone esto, la información demográfica que tiene, las enfermedades y los problemas que cada uno de los miembros tienen, los apotencimientos vitales estresantes en los últimos seis o ocho meses de vida, del momento que se hace el familiograma, que hayan impactado en esta familia y los recursos familiares, perdón, y las relaciones familiares que tienen. Entonces, para hablar del familiorama, tenemos un familiorama estructural donde ponemos a cada uno de los miembros y vamos a ir diciendo cuáles son los aspectos que tienen. Y después tenemos un familiorama dinámico donde decimos qué tipo de relaciones tienen entre ellos para poder abordarlo de una mejor manera. Entonces, para poder armar el familiorama necesitamos conocer más que nada los símbolos para poderlo hacer. Siempre el cuadrado, de los que no lo saben hacer, el cuadrado es el varón, es el hombre y el círculo es la mujer. El paciente índice lo vamos a hacer con doble círculo o con dobles cuadrados y el paciente varón mujer. O también en algunas otras bibliografías se dicen que haces un solo cuadrado o un círculo y pones una flechita encima. Entonces, cualquiera de los dos se permite identificar quién es tu paciente índice, quién es tu paciente con cáncer en este caso. Podemos ver en el familiorama cómo podemos poner el fallecimiento. El fallecimiento en el hombro de la mujer, cuando el paciente o alguien de su familia está en embarazo, el parto con feto muerto, el aborto tanto espontáneo, que es como un circulito, como un aborto con una aspa, que es un aborto provocado. La separación, por ejemplo, está con líneas continuas, que es una pareja que no está casada, pero que son convivientes. Entonces, son líneas no continuas. Y la separación es como una línea encima. Y el divorcio, cuando están casados y luego se divorcian ya legalmente, no solamente se separan, sino que divorcian, se le ponen las fechas y se le ponen dos líneas. Y la pareja no casada, como dije, las líneas que no son más continuas. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un familiorama. Siempre el familiorama tiene que tener como tres, las tres generaciones. Entonces, si tú pones una sola generación o dos, está incompleto. Tiene que haber como mismo tres generaciones para que sea un buen familiorama. Entonces, tenemos a la pareja, por ejemplo, de 32 y 33 años, mujer y hombre. Entonces, aquí vemos generación uno, la mamá de la mujer o de la mamá, por decirlo. La mamá de ella falleció en el año 2015. Ahí no está puesto cuando falleció, perdón, porque ha fallecido, pero falleció, lo estoy diciendo como en partes para que se entienda. Y abajo se ve que tiene uno, dos, tres hijos y que ella está gestando. Pero que ha tenido un pacto por feto muerto, ha tenido un aborto espontáneo y un aborto provocado. Siempre de derecha, de izquierda a derecha, en la izquierda el de mayor edad y a la derecha el de menor edad. Y los papás arriba, que son la primera generación, donde uno está fallecido y los otros tres están. Entonces, ahí vimos los miembros de la familia, por ejemplo. Ruebo las relaciones de la pareja, legales. Entonces, ahí vemos, como dijimos, la separación. Una pareja con un hijo casado, que es el primero. Una pareja con un hijo varón, que se han separado, que es una sola línea. Una pareja con un hijo varón, que están divorciados. Y este, que es una pareja con un hijo varón, pero que estaban divorciados y que se han vuelto a juntar. Entonces, ahí vemos. ¿Qué es esto? Es un señor que ha tenido tres parejas. Entonces, ha tenido matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio y el último matrimonio. Y a partir de esto, salen los hijos, ¿no? Si tiene el primer hijo acá, tiene dos hijos con esa primera pareja, dos hijos con esta, de repente. O si recién se casó y no tuvo hijos, y en la tercera. Entonces, depende de dónde salen para ver de quiénes son los hijos. Y luego, aquí vemos una pareja, ambos que son separados, perdón, divorciados y que se han vuelto a casar. Se divorciaron los dos, el hombre se casó en 1960, se divorció en 1969, la mujer se casó en 1971, se divorció en 1976 y en 1980 están juntos. Su sistema fraternal, que son los hijos, que ya los hemos visto, y el hogar. Vamos a representar con una línea discontinua a todos los que viven dentro de la casa. Pero a veces acá vemos casas multifamiliares, donde viven con hermanos, o sea, los tíos, con sus hijos, o viven en un edificio, y yo vivo en el primer piso, y arriba y abajo, pero al fin y al cabo dicen que viven todos. Entonces, esto hay que verlo bien y solamente coloca a los que viven en el hogar como los que comen de la misma olla. Entonces, ahí tú puedes realmente delimitar quién es la familia nuclear, que es el hogar. Y bueno, así se pone lo que es la información demográfica, ¿no? Si es capitero, médico, enfermería, etc. Y pones las edades adentro de los círculos de los cuadros. Pones además qué riesgos tienen o qué otra enfermedad pueden tener, obesidad, hipertensión, diabetes, al costado de qué profesión tienen. También pones los acontecimientos vitales estresantes, o sea, qué cosas podría influenciar en esa persona, en esa persona, en los últimos 6 a 8 meses de vida. Y cuáles son los recursos familiares que tiene esa persona. Algunos gráficos para poder representar drogas, alcohol, problemas mentales. Y lo que es el familiarama dinámico, que son los pacientes que son muy unidos, fusionados, problemáticos o conflictivos, unidos, apartados, separados. Siempre lo mejor es ser unidos, porque ya muy unidos o fusionados también crea un problema en cuanto a la dinámica familiar. Entonces se va a ver así, muy unidos o fusionados, los abuelitos que tienen 50 años de casados. Unidos, pobre o con conflicto en la relación, unidos y conflictivos, son unidos en la pareja, pero muy conflictivos, distantes y apartados o separados. Entonces así lo vamos a ver el familiarama estructural, al final, con todo. Así va a quedar, ya lo voy poniendo como poco a poco para que se vaya entendiendo. Va a quedar con todo, ¿no? Con qué profesión tienen, con qué enfermedades, todo. Y así va a quedar cuando vemos las relaciones, el familiarama funcional, dinámico, funcional, con ya toda la parte psicológica, con las relaciones que tienen, con colores, todo, para que nosotros podamos ver y poder abordar de una mejor manera la familia. Y otros instrumentos, sería la última expectativa que podemos, para valorar a una familia, que es la entrevista familiar por excelencia. El árbol familiar que permite ver la percepción de un medio, la capacidad del sistema familiar de cumplir sus funciones. Virginia Satir, que se graba la funcionalidad familiar. Face stress, que es la adaptación y flexibilidad, la cohesión y la comunicación dentro de la familia. La escala de HOMS, que te ve los acontecimientos vitales estresantes. El círculo familiar, que te ve los patrones de cercanías y de distancia entre los mismos miembros de la familia. Y el ecomapa, que te permite ver, ya no el contexto proximal, que veíamos en el método centrado en el paciente o en la persona, sino ya el contexto distal, todo lo que es comunidad, trabajo, a quienes podemos también llamar para que nos ayuden a abordar a este paciente. Y recordar que tras cada individuo que consulta existe una familia, en donde probablemente se encuentre la clave que facilita el manejo de su problema. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.